Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Gracias! Trae como título, ¿Sus planes o los mismos? El texto bíblico lo encontramos en Jeremías 29.11 y nos dice, Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Como muchos otros jóvenes cristianos, una de las preguntas más importantes que me he hecho es, ¿Qué planes tiene Dios para mi vida? Me he dado cuenta de que nos planteamos esta pregunta muy a menudo y, sin embargo, no estamos preparados para escuchar la respuesta. Por ello, planeamos y esbozamos una vida ideal, entre comillas, aquella que nos gustaría a nosotros vivir, olvidarnos de consultar nuestros planes a Dios y de seguir sus consejos. Crecí en un hogar cristiano. Mis padres eran miembros de una congregación adventista en la ciudad de Belice y ahí adorábamos al Señor toda la familia. Era mi pedacito de cielo mientras esperaba el cielo. Sin embargo, mis padres se divorciaron y entonces sentí que mi mundo se derrumbaba. No entendía lo que estaba pasando ni por qué Dios había permitido que las cosas llegaran hasta ese punto. Para mí, la iglesia dejó de ser lo que era y empecé a asistir más por rutina que por alegría de adorar. Continué asistiendo a la iglesia hasta la edad adulta, pero no tenía una relación estrecha con el Señor y no comprendía que los pensamientos y los planes de Dios para sus hijos son mejores que los mejores planes que nosotros podamos concebir. Mi padre me regaló un libro titulado La gracia de Dios de Anne Lee Stanley y leyéndolo recuerdo que me fascinó saber que la gracia de Dios siempre ha estado allí para su pueblo, a pesar de que nos da instrucciones claras y a veces no logramos seguir sus pasos. El Señor provee los medios para traernos de nuevo hasta Él y nos da segundas y muchas veces hasta terceras oportunidades para aceptar sus caminos y sus planes para nuestras vidas. Poco a poco empecé a ver las cosas desde un prisma diferente, porque entonces entendí que los caminos del Todopoderoso son mayores y mejores que los nuestros y que sus planes para nuestro futuro nos conducirán a un final feliz. Aunque nuestros ojos humanos no pueden ver más allá del aquí y el ahora, te animo a confiar en el Señor y a vivir con la certeza de que el Dios de lo imposible existe. Querido amigo, tal vez hoy estás pasando por una situación similar. Solo hoy te puedo decir que Dios conoce tus lágrimas, Dios conoce tus pesares, y si nosotros ponemos nuestra vida en sus manos, Él las conducirá hacia un lugar seguro. No dudes nunca de tu Dios, porque Él te ama hoy y siempre. Bendiciones. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias!